¡Hey! ¿Qué onda chingones? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Daniela Urrutia y bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer un calentamiento específicamente para tren inferior, ya sea glúteos, esquiotibiales, quads, pantorrillas, lo que les toca entrenar es realmente para todo tren inferior. Lo que vamos a hacer van a ser estiramientos dinámicos más un poco de movilidad. La movilidad nos va a ayudar para perfeccionar más nuestra técnica. Un buen calentamiento es aquel que prepara, que se basa en ejercicios de estiramientos dinámicos, es decir, empezar a mover el cuerpo, empezar a calentar todas nuestras articulaciones, todos nuestros músculos para realmente entrenarlo y no fatigarlos. Porque si ustedes se van a correr o hacer algo de cardio, 15 minutos de cardio antes de empezar un entrenamiento, lo que están haciendo es que se están acabando toda esa energía, todo ese glucógeno que tienen para antes de irse a entrenar, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el video. ¡Gracias! 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 Y I've been waiting for the world to spin my way I've been waiting for a chance And I think it's finally coming up to death And I don't care what they do And I don't care what they know And I don't care what they say About me now No one can touch me now I'm just flying by I'm just flying by Away from them And no one can see me now I'm miles above you I don't care what they're saying below Cause I'm miles above I'm miles above you I don't know I'm miles above you And I don't care what they're doing I don't care what they're saying There's a lot of times And again I don't care what they're doing You can just tell them Basically It's my dream ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado muchísimo, que tengan aquí un video con el cual puedan calentar para sus entrenes de tren inferior. Si les gustó el video, déjenmelo saber en los comentarios, les voy a dejar todas mis redes sociales por aquí. Los amo chingones y espero que entrenen muy fregón.